La actividad deportiva de conjunto aún sigue paralizada en el país, sin embargo, el municipio de Betania que no presenta casos de coronavirus ha ido reactivando estas actividades en algunos sectores del municipio, como en las zonas rurales, por lo menos mientras siga siendo un territorio no COVID. Se permite la recreación y la actividad deportiva de cada una de las veredas, o máximo, si no hay una placa polideportiva en una vereda aledaña a la que tiene, a esa se le permite entonces el ingreso de esos jóvenes deportistas. Hemos hecho actividades, digamos, lúdico-recreativas, también con los adultos mayores, barrio por barrio. Por supuesto, la realización de estas actividades deben estar avaladas por las entidades correspondientes para no correr el riesgo de una posible propagación de la enfermedad. El representante de la Junta de Acción Comunal o el coordinador de deportes va a la Secretaría de Salud, nos lleva ese protocolo de bioseguridad. Nosotros se lo aprobamos siempre y cuando, reitero, la actividad deportiva no implique desplazamiento de otros deportistas de otros municipios cercanos a nuestro. El casco urbano de esta localidad también cuenta con la reapertura de algunos escenarios deportivos, donde sus habitantes ya pueden disfrutar de ellos. Actividades como, por ejemplo, la piscina municipal, la cancha municipal, también hemos dado apertura a este tipo de escenarios y hoy, dentro de este nuevo decreto, vamos a meter entonces también la utilización del gimnasio municipal.